Llegan los pastores desde un gran lugar para adorar Persiguen la estrella que en el cielo brilla para descansar Y a ti en tu fuerza en vuelo al mar como un regalo Ha nacido esta noche que desde el corazón ha venido a pasar Adoremos a ti y sobre tu gloria en esta vida Que en el Cristo es su amor, en el cielo y el corazón ha venido a pasar Adoremos a ti y sobre tu gloria en esta vida Oh, 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 eres Navidad Oh, 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 eres Navidad Llegan de colores, la pura del río Canta en febrera Buscan la estrella, el cielo Llegan de colores, la pura del río Canta en febrera Aprovemos el Cristo rey de gloria Eres Navidad Se ha nacido un salvador Eres el donador Más del río Canta en febrera Aprovemos el Cristo rey de gloria Eres Navidad Oh, 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 eres Navidad Oh, 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 eres Navidad Oh, 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 eres Navidad Cristo es Navidad, Cristo es Salvador Es Navidad, Cristo es Salvador Es